Y que nunca le fallamos campeón El sol sabe, que él sabe, sabe El algo es el más popular, popular, popular Sabe, el sol sabe, que él sabe Sabe, que el algo es el más popular, popular, popular Sabe, que el algo siempre va a campeonar Y no como las madres Sobre la batalla, la cobrancía del mundo entero Que sigue el coro, coro, adonde vaya el terapresente El orgullo de mi pueblo, recalado a libertadores Se lo dedicaba el chucho, tocando el bombón con emoción ¡A mí no es él! ¡A mí no es él! Se viene como campeón, como campeón, como campeón 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 ¡Gracias!